En esta imagen, al que ven ahí cometiendo una agresión es un doctor, un doctor que va a pegarle a un paciente que estaba reclamando por la demora en este centro médico. Así es, el médico fue desvinculado del centro en que trabajaba, el paciente había realizado reclamos por los tiempos de espera para ser atendido y todo esto entonces quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Lo que uno espera de un doctor cuando va a un centro médico es ser atendido para curar o mejorar las molestias. Aquí sucedió todo lo contrario, mire la atención que este doctor le da al paciente. Lo empezó a patear de una manera y combo en la cabeza, pero hasta decir basta y yo no llevo a qué hacer para defenderlo, pues que mi mochila y lo agarré a mochilazo. El esposo de Jacqueline acudió al centro médico Aníbal Pinto de Talcahuano para realizarse una ecografía por una inflamación que tenía en la pierna. Tras una larga espera decidió preguntar cuánto faltaba para ser atendido, ya que debía ir a trabajar. Según Jacqueline, esta fue la respuesta del doctor. Bueno, le dijo, si queriste, va y no te atiendo, te atendió otro día, le dijo que hiciera lo que quisiera. Ante esta respuesta, el esposo de Jacqueline exigió una devolución del dinero, pues no tenía interés en ser atendido de esa manera. Llegó el tipo, fue a buscar las hojas de la hora y las dejó en el mesón y después mi esposo le dijo choreado, le dijo, oye, le dijo, tú no deberías ejercer como médico. Y ahí este hombre se devolvió y lo empezó a patear de una manera. En ese momento intentaron separarlos, llamaron a carabineros y se llevaron a los dos hombres detenidos. Una situación insólita para Jacqueline, que no podía creer que su esposo, además de ser golpeado y andar con muletas, se lo estuvieran llevando detenido. Carabinero, una vez que contada dichas agresiones mutuas, ambos son detenidos y trasladados a Estados Unidos, donde posteriormente se les traslada a contratar lesiones, resultando ambos con conclusiones de carácter leo. Luego fueron dejados en libertad a la espera de ser citados o por el Ministerio Público. Este doctor presta el servicio de ecografías al centro médico que ya tomó cartas en el asunto. Es algo que nosotros no compartimos. Quiero afirmar que el prestador ha sido desvinculado. Nosotros hemos dado todo el apoyo hacia la familia. A pesar de esto, el interés de Jacqueline y su esposo es que el doctor no vuelva a agredir a otro paciente. Mi esposo va por una ecografía a la pierna y más encima este tipo lo patea, o sea, lo patea en la pierna. Entonces, ¿cómo va a haber un médico así? No sé, no entiendo. Jacqueline ahora espera que su esposo se pueda recuperar de las lesiones, con la esperanza que ningún otro paciente pase por este tipo de agresiones.